Buenos días, estimados amigos, que nos ven por ahí, por todo el mundo y por todo Pabellón de Arteaga. Estamos aquí en Emiliano Zapata, comunidad que pertenece a Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Estamos aquí en la Santa Cruz. Vamos a empezar un recorrido aquí con mi amigo El Zurdo, porque vamos a mandarles unos bonitos saludos musicales desde Emiliano Zapata. Esta bonita comunidad aquí de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Miren, ahí está, aquí está Emiliano Zapata, ahorita en este amanecer, que ahorita son como las ocho y media, en este bonito amanecer aquí, en esta bonita comunidad. Sale pues, ahorita les vamos a mandar unas bonitas melodías con mi amigo El Zurdo. Sale, órale pues. Con ustedes El Zurdo desde Emiliano Zapata. Música Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño, yo no puedo ser tu dueño. No soy quien te besaba, te alejaré, pero no es porque no te quiera, si te vi mi vida entera, mi amor, todo te lo di. Perdóname, pero como hombre yo te digo la verdad, que yo no soy el que te conviene, pero te quiero y quiero tu felicidad. Música Tú sabes bien, que de quererte yo jamás me cansaré, pero la dicha que te mereces, no puedo dártela y mejor me alejaré. Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño. Música Yo no puedo ser tu dueño, yo no puedo ser tu dueño, no soy quien te besaba, te alejaré. Música 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 Música